Música Materiales Gona de papel o tecnopor Filtros de café Espumillón dorado Portabelas Ornamentos de estrellas Tijera, pegamento y la pistola de silicona Música Pueden comprar el cono ya hecho Pero hoy les voy a enseñar como hacer un cono usando cartulina Descarguen el molde de mi blog Música Usen pegamento para armar el cono No se preocupen de ser perfectos porque el cono no se verá cuando terminemos el proyecto Música Pongan el lápiz en el centro del filtro Y cubran el lápiz con el filtro Música Giren y pinchen la base Música Peguen un palito de madera En la punta del cono Música Comiencen pegando los filtros En la base del cono Música 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 Como verán ya terminé la primera hilera Música Cada vez que terminen una hilera Coloquen la siguiente a una altura mayor que la anterior Música Música Cuando lleguen a la mitad del cono Reduzcan el tamaño de los filtros Esto nos ayudará a dar una mejor forma al árbol Música Cuando lleguen al final Usen un filtro completo Dóblenlo como muestro Y corten el centro Música Fruscan el filtro y péguenlo alrededor del palito Música Música Corten todas las partes que estén fuera del lugar Dándole la mejor forma de árbol que puedan Música Peguen la estrella al palito de madera Música Finalmente agreguen un poco de silicona en el porta velas Y péguenlo al árbol Música Música Si ven que es necesario Coloquen una gotita de silicona En los espacios que se vean muy abiertos Para mantenerlos unidos Música Música Comiencen por agregar una gotita de silicona a la punta del cono Y luego enrollen el espumillón alrededor del cono Música Cada vez que le den vuelta Coloquen un poco de silicona en un punto Música 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 Repitan este paso hasta que lleguen a la base Música 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 Repitan los mismos pasos de pegar la base y la estrella Que hicimos en el árbol de filtros de café Música También usé un palito de madera en este árbol para pegar la estrella Música Espero que este DIY les haya gustado Y si lo hacen esta navidad No se olviden de compartir una foto conmigo En mi página de Facebook Que me encantaría verlo No se olviden de visitar mi blog Seguirme en mis redes sociales Darle un like a este video Y compartirlo con sus seres queridos Nos vemos muy pronto Cuídense Chau chau Música 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 Música